Entonces la servilleta puede ser un sombrero. Necesito escribir eso. Ah, ¿qué es eso? ¡Déjenme ver! ¡Bingo! ¡Una servilleta arrugada! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás lanzando servilletas? ¡Oye, Sue! ¡No me molestes! Estoy ocupado aquí, ¿no ves? Ah, ¿de verdad? ¿Ocupado haciendo qué? Mi amigo del Tibidabo me pidió que le enviara algo inusual y describiera cómo usarlo. Y elegiste servilletas, ¿pero por qué? Nunca ha visto una. Pero no puedo decir que solo sirven para limpiar cosas. Y ya descubrí que puedes usarlas como sombrero o hacer bolas de nieve y jugar. Ajá. ¿Y mencionaste dibujar? ¿Dibujar? ¿Cómo? ¿Es posible dibujar una imagen con servilletas? ¡Claro! Incluso puedes enseñárselo a tus amigos más tarde. Ven, te lo voy a enseñar. ¡Tengo que ver eso! ¡Uh! Hola, chicos. Hoy haremos una imagen con servilletas de papel. Solo necesitamos saber sobre qué lo vamos a hacer. Un trozo de papel es demasiado fácil. Hemos hecho esto más de una vez, entonces definitivamente no. Sue, deja este pedazo de papel en paz. Lo necesito para otra manualidad. Está bien. ¿Papel aluminio? Una opción interesante, pero sigue siendo un no. Es demasiado rígido para las servilletas. ¡Impresionante! Sue, dame eso. Voy a hacer una pelota y a jugar fútbol. Y también voy a llamar a Roger. ¿Qué tal tela? Tal vez la próxima vez definitivamente haremos algo con ella. Sue, no eres fácil de complacer. Tomaré esa tela para hacer... un abrigo para mí. Sí. Esto es lo que necesitamos. Es adecuado en tamaño y en material. Una opción perfecta. ¡Déjame ver! Bueno, bueno, bueno. No se puede hacer nada sin mi aprobación. Se ve... bien. Mientras tanto, continuaré con los preparativos. Necesitamos elegir los colores, pero hay muchos. Voy a elegir todo yo solo. Estamos haciendo una imagen para mi amigo después de todo. Ni siquiera voy a discutirlo. Necesitamos 10 colores. Tú elige y yo espero. ¡Aquí hay uno! ¡Atrápalo! Oye, Sam, ten cuidado. Atrapé esta pintura, pero no avientes más... ¡Sammy! He elegido todos los colores que quedan bien. Los usaremos todos. No planeé entrenar hoy, mucho menos ser portera. ¡Santos macarrones! ¡Casi se me olvida! ¡Necesitamos pintura dorada! Está bien, conocemos nuestros colores, así que ahora necesitamos preparar los pinceles. No podemos simplemente arrugar las servilletas y moverlas por el lienzo. Eso no sirve. No sé exactamente cómo vas a usarlas, pero me hice una corona. De ahora en adelante, llámame Rey Sam. Y ahora necesitamos preparar el lienzo. La base de pintura común no funcionará. Pero tengo una receta para mi sustancia especial para cubrir lienzos. ¡Zu! ¡Se te olvidó la lengüeta! No vas a usar el dedo para revolver, ¿verdad? Por supuesto que no. Gracias, Sammy. Estaré mucho más cómoda con la lengüeta. ¡Aquí vamos! ¡Ay! Yo quiero intentar hacer eso. ¿De qué estás hablando? ¡Quiero hacer una poción de amor! ¡Quiero que todos en el mundo me adoren! ¡Sammy! ¡Todos ya te aman! Chicos, denle un like a Sammy. ¿Y qué tenemos aquí, eh? Ahora necesitamos cubrir el lienzo con esta sustancia. ¡Mira! Toma una espátula de pintura. Será muy conveniente para aplicar la base. Realmente eres un genio bien versado en herramientas artísticas. Con una espátula, generalmente aplicamos pinturas acrílicas y eliminamos el exceso. ¡Y hay que aplicar la pintura! ¿Debo traer las servilletas? ¡Sin prisas! Primero tenemos que terminar con la preparación del lienzo. ¡Excelente! Entonces lograré hacer algo en secreto. Chicos, vamos a secar un poco la base de la pintura. Bueno, creo que es suficiente. Y ahora es momento de pasar a la siguiente etapa. Finalmente podemos recurrir a la parte de dibujo. Acordamos que dibujaríamos con servilletas, no con un pincel. Lo prometiste, Sue. Sammy, relájate. Solo indicaré dónde se ubica la pluma del pájaro. ¿Pluma? ¿Qué pluma? ¿Y qué pájaro? No entiendo nada. Ya verás. ¡No hables en acertijos! ¡Dime ya! Vamos a dibujar una magnífica pluma de un pájaro fabuloso. Pero primero hay que divertirnos un poco. Preparé esto. ¿Estás segura? ¿Qué pasa si la pintura explota? ¿Salpicará todo a su alrededor? ¡Nada va a explotar! Solo estoy agregando un poco de silicona a la pintura. ¡Ay, Sue! ¡Me asustaste! Los experimentos suelen ser lo mío. La próxima vez serás químico. Sue, ¿cuándo ya vamos a dibujar? ¡No puedo esperar! De esta manera, delinearemos la posición de la pluma. ¡Finalmente! ¡Toma el primer color! Y ahora podemos comenzar a dibujar. ¡Sue, Sue! ¡Yo también quiero participar! ¡Dame la pintura, por favor! Estaré muy feliz por tu ayuda. Elige la pintura y repite después de mí. Elegí el verde oscuro. ¡Aquí vamos! ¡Es como hacer pinturas con resina epoxi, ¿verdad? ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Exactamente! ¡Ya hemos trabajado con resina! ¡Miren el video en el canal! ¡Deberíamos hacerlo de nuevo! ¡Aquí viene el rosa! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Qué hermoso color, Sammy! Por cierto, solo nos quedan dos colores. Aquí viene un poco de azul. ¡Sue! ¡Y aquí está mi gran secreto! ¡Pinta las servilletas de color verde! ¡Muy cool! Solo necesitamos humedecerlas un poco con agua. Hay que difuminar cuidadosamente la pintura como si estuviéramos esponjando una pluma. ¡Así es! Despacio y con cuidado. No necesitan apresurarse. ¡Sú, pero debes difuminar en ambas direcciones! ¡De lo contrario, la pluma estará torcida! ¡Sú, ¿y qué hay de estas servilletas con un patrón en la orilla? ¿Piensas usarlas? ¡Por supuesto que lo haré! ¡Para dar forma a las puntas! ¡Ahora es el turno de esta servilleta! ¡Me gusta mucho cómo está quedando! ¡Wow! ¡Dónde aprendiste a hacer eso! Se me ocurrió a mí. No es cierto. He visto a otros haciendo pinturas como esta. He estado queriendo tratar de dibujar algo como esto durante mucho tiempo, pero no había tiempo. ¡Ay, quiero ver la imagen de ese otro ángulo! ¡Se verá mejor desde aquí! ¡Sú, ayúdame! ¿Quizás si te subes a la cadena? ¡No! Dibujaremos el núcleo de la pluma usándola. Observen atentamente. ¡Y casi terminamos! ¡Pasemos a la etapa final! La pintura está perfectamente seca ahora y podemos continuar convirtiendo esto en una obra de arte. Solo necesitamos agregar algunos detalles usando esto. ¡Ajá! ¡No solo usaste servilletas, sino también un pincel! ¡Ay, me rindo! ¡Me descubriste! Pero en mi defensa dibujé la mayor parte de esta imagen con servilletas. Y ahora voy a usar el pincel para delinear el núcleo de la pluma. Deja que un especialista revise los detalles. Creo que necesitamos agregar algo de pintura aquí y por acá. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora agregaré algo de color. Así. ¡Excelente! Le escribiré una carta a mi amigo y le diré cómo usar servilletas para dibujar. ¡Wow! Y yo terminé la pintura. Quieres dársela a tu amigo, ¿verdad? Vamos a cubrirla con barniz para que las pinturas conserven su brillo. ¡Ah, eso yo lo puedo hacer! No, Sammy. Tienes que tener mucho cuidado con el barniz. Y deberías trabajar muy rápido. No tengo el mismo control de velocidad, pero si quieres hacerlo tú, te ayudaré al principio. ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó el tiempo! Baja esa brocha y no toques la pintura. Está bien, no iba a hacerlo. Tenemos que esperar hasta que todo se seque. Eh, realmente no entiendo por qué tenemos que usar el barniz. Según mi investigación exhaustiva, las pinturas acrílicas no tienen que cubrirse con barniz. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, lo hicimos para hacer que la pintura fuera brillante. Veo tu punto, colega. De acuerdo, Sue. ¿Qué sigue en nuestro plan? Ahora es el momento de limpiar todo. Nos quedan varias servilletas. ¡Ah! ¿Las servilletas con los patrones? ¡Dámelas! ¡Se las voy a enviar a mi amigo! ¡Ah, claro! ¡Sí! Gracias, Sue. Eres la mejor. No podría haberlo hecho sin ti. Probablemente. Vamos a revisar si todo está seco. Mmm, sí. Y ahora quiero preservar esta pintura para mi memoria. Vuelvo enseguida. Creo que esa fue una gran foto. Tu amigo estará muy feliz con un regalo como este. Hicimos un gran trabajo. Por sabor un dango, tenías razón. Las servilletas son una gran herramienta para dibujar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, nada aquí parece quedar. ¡Ay, Sammy, necesito tu ayuda! Sue, cambié de opinión. No quiero regalar esta pintura. No hay problema. Quédate la pintura. Solo descríbele a tu amigo cómo crearla. Le voy a escribir justo ahora. Entonces, tomas las servilletas, las cortas en cuadrados... ¡Y haz que llueva! ¿Qué? Oye, de hecho, eso fue divertido. Bueno, chicos, ¿les gusta nuestra pintura tanto como a nosotros? Presiona el like entonces. No olviden suscribirse y estar atentos. ¡Adiós! ¡Hasta luego!